Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, Taki-taki, rumba Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, Taki-taki, Taki-taki Quieres un besito maunaki, pura flota como Nagasaki Prende los motores Kawasaki, en la discoteca Jenny Llegaron los anonaki, no le bajes El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, Taki-taki, Rumba Whoa, oh, oh, oh I am using, I am those Boy He say he wanna touch it and tease it and squeeze it Well, my piggyback is hungry, my nigga, you need to beat it If the text ain't freaky, I don't wanna read it And just to let you know this Punani is undefeated, ayy He say he really wanna see me more I said we should have a date where? At the Lamborghini store I'm kinda scary, harder beat, I'm like a wishy ball But I'm a boss bitch, who you gonna leave me for? I almost got no class, this bitches is broke still I be talking cash shit while I'm popping my gold, girl I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still Why the love be so fake but the hate be so real? El booty sobresale de mi traje No trae panticitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere pero se quiere comer el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Whoa-oh-oh-oh It's just like Careful when you come through my way My body already know how to play The work is, keep it tight every day And I, I, I know you need a taste And I, ooh, you're falling in love Give a little ooh-ooh, get it well done Dance on the move, make a girl wanna run I keep movin' till the sun come up Porque I am the party It's a fiesta, blow out your candles And have a siesta We can try but no one can stop me What me talkie-taki, wanna see? I'm a talkie-taki, girl Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito Taki-taki, taki-taki, rumba Whoa-oh-oh-oh I am music, I am flows Taki-taki, taki-taki Taki-taki, taki-taki-taki, ti-ki-taki, Jim Gracias.